Azules, esto me parece... Ay chicos, ¿sabes por qué Coqui? Falta el pernelo. Falta el pernel, pero ¿sabes por qué es esto? No, en realidad falta el champán. Porque se viene a las 20 horas el Music Session Live de Coqui Ramírez aquí por PLX. Y atención, 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 porque la última canción va a ser a la carta. Va a ser la última canción pedida por el público. No a la carta, a la carta. No, a la carta. O sea que si yo quiero, escribo, mando un mensaje. ¿Vos mandas un mensaje a dónde? Hashtag PLX Pulso, o si no, el número 3518-5908-58. Vamos de nuevo, 3518-5908-58. Y si no, ¿por dónde más? Si no, también puede ser en... El Instagram, ¿verdad? En Instagram también. Claro que sí, PLX Pulso 951, por favor. Qué rápido. También pueden escribir en mi Twitter. En la aplicación de la radio, recuerden que estamos estrenando. Cuando lleva una semanita nada más, nos bajás del Play Store y allí vas con Pulso, todo junto. Ahí mandas, decís, Coqui, quiero esto y quiero lo otro. Y allí comenzamos a hacer Coqui a la carta. Me encanta porque, mira, faltan, mira, 20 minutos exactamente. Así que vayan acomodándose, pongan la salsita a punto lento. Estamos saliendo también ya en San Francisco, ¿no? 90.7. Sí, hace 10 minutos que estamos. Mientras tanto, la gente, mira, nos empieza a escribir, dice aquí, Hola, Ferneteros, soy Pini y estoy escuchándolos desde Buenos Aires. Bien. Me encanta el programa. Con respecto a la consigna, me encanta la gente atenta que recuerda que hay consigna. Ah, no, a Pini no se le pasa a uno, la conozco, mi fan. Ah, la conozco, mira, hace más de 9 años estaba en Corrientes con mi familia y un grupo de fans estaba organizando viaje a Mar del Plata para ir a ver a Coqui al teatro donde cantaba con Valeria Lynch. Primero dije no y al segundo me arrepentí, armé la valija, volví a Buenos Aires y al otro día partí para Mar del a conocer a Coquita. Muchos besos nos dicen por aquí. Es un camino de ida ser mi fan, chicos. Es un camino de ida, mirá. No me abandonan las chicas, ¿eh? Imprimieron remeras, Fernet, con Coqui. Es que despertas pasiones, Coqui. Qué lindo que te acuerdes también, ¿no? Saludos para Coqui y Andrés desde Villa del Rosario. Cristina, una de sus viejitas. Ah, mirá, ya tiene también club de fans. Ah, no, me están escribiendo en Twitter también un besito para Andrés. ¿Qué van a tocar? ¿Qué van a cantar? Aclaremos entonces, a las 20 hacemos un musical con un par de canciones que hemos elegido especialmente. Pero antes de terminar el programa, ustedes pueden pedir una canción a la carta. Así que el maestro acá la va a sacar en eléctrico. Hay gente que la está pidiendo, Coqui, ¿eh? Ay, Dios mío. La gente, vos le pedís, automáticamente te responde. Y típico que te piden la única que no querés cantar. No. No, la que no sabe. La que no sabe. No le digamos cosas que... No, bueno, bueno. Mis amores. Que la gente pida, después hacemos una... Pidan, pidan. Seleccionamos una. Que la gente pida, nosotros hacemos lo que queremos. Exactamente. Esto es así, esto es así, chicos. Esa es la consigna. Va a ser un placer escuchar tu voz, Coqui, y me encantaría que cantes la carta. O sea que hablábamos de la canción a la carta. No podemos responder todavía. No sé, no sé. Vamos a ver. Capaz que... Sí, no, es sorpresa, es sorpresa. No la sé, ¿eh? Calle, sí. Sí, la sabe. No, aparte nos pasa en el show que queremos... Nos piden una que no sé, yo le digo a la gente. Realmente no la sé, pero vamos a hacer lo que podamos. La tarareamos y empezamos. Si no se sabe, se inventa. Claro. Palmas. Qué rápido nuestro sonido, ¿eh? Qué rápido el operador. Tranquilízate. Muy bien, muy bien. Nos están escuchando en el mundo. Nos llegaron mensajes de España, de Suiza, no miento, de Miami. Bueno, es que tengo tanta gente conocida allá. Ya conocen el perno y el cuarteto, gracias a mí. Muy bien, Coqui, es la embajadora en el país y en el mundo del cuarteto. Chicos, hablando de cuarteto y el Córdoba para el mundo, escuchá la noticia que me llegó aquí. Ulises Bueno. Sí. Yo quiero ir a todos lados. Ella se engancha. Usted invite, Coqui, invite. Ulises Bueno graba su nuevo videoclip en La Habana, Cuba, junto al artista cubano December Bueno. December Bueno. Pero para, perdón, la verdad que no tengo completa la noticia. December Bueno. ¿Es pariente o de casualidad se llama December Bueno? Cuestiones de la vida, casualidades, oportunidades. Hablamos de oportunidades, la oportunidad. Acá me dicen por la cucaracha, que es casualidad y que es un reggaetonero. Ah, y esta canción. Dale, déjale. Este, así que mirá la casualidad de la vida. No habrá alguno Ramírez por ahí que podamos hacer un dueto. Mirá que bien. Ulises Bueno. Bueno, grabó su videoclip en La Habana, Cuba, junto a un artista reggaetonero. December Bueno, el mismo pedido. De esta manera comienza el lanzamiento internacional de su carrera. Le mandamos un beso, Ulises, y felicitaciones. Che, cuántas noches. ¿Quién te dice que alguna vez esté presente aquí también Ulises? Claro. No quiero otra vez. Imagínate. Vos sabés que mientras... El barba. Se han ido filtrando algunos videítos de los fans, porque Ulises tiene fans en todo el mundo. Sí. Y hay algunos videítos que andan dando vuelta del gran cantante cordobés mientras grababa el videoclip. Ah, ¿sabá? Ah. Así que hay parte de la letra que ya se fue filtrando muy, muy poquito y se ve que tiene swim. Se ve que La Habana, Cuba, ahí le contagió los ritmos en las caderas, y se lo ve bailando muy bien, Ulises. Que no los vaya a agarrar el huracán, que se viene... Ah. El huracán se está preparando la Florida, ¿no? Se está preparando. El huracán... Eh, vamos, ya sabía que no me iba a acordar el nombre. Bueno. El huracán... El huracán bueno. El huracán bueno se fue a Cuba. Así es. Se fue a Cuba, porque esto es así. Viajamos por todo el mundo, porque estamos con vos en todas partes. Pero además, sí, habiendo noticias, y en este caso, la faranduía complicada, che. Ay, esto cuando se trata de familia es compliquete. Dice, el polémico posteo de Janina Maradona a su padre. Le puso, gracias por acusar a todos de que te robaron cuando vos a mí me robaste la verdad. Chicos, es muy fuerte esto. Pará, yo que soy hija... Ahí tenemos declaraciones. A ver. Bien, bien, muy claro. Creo que entendemos. Complicado, le ponemos un poquito de humor, porque la verdad que es muy complicado. Cuando se trata de hijos, padres, qué difícil, y cuando están tan expuestos, ¿verdad? Sí, vos sabés que... Fue complicado, como decís, Coqui, porque Janina hizo esto que vos mencionabas, este fuerte posteo, y hay una parte, ella habla de su familia, publica una foto muy alegre en una de sus vacaciones, donde está la familia completa, ellas dos, con su padre y su madre, y habla de lo lindo que eran aquellas épocas, recuerda y le dedica unas emotivas palabras a su madre, a su abuela, pero además hay un apartado en el que se refiere a su padre, y no solamente dice cosas lindas, sino que en un momento es muy duro. Uno de los pasajes dice, fuiste el babu, el abuelo sería, más espectacular hasta que decidiste dejar de serlo. Y allí ya habla de cada uno seguirá por su lado, haciendo la vida que elige y compartiéndola con quien decide. Durísima. Durísima. Gente, hay que guardar la vida, puertas adentro, porque mientras más sabe la gente, se complica. Aparte también para agregarle, ayer la justicia realizó un allanamiento en el departamento de Devoto, que compartieron durante su matrimonio, entre Diego Armando Maradona y Claudia Villafáñez, y en el relevamiento se encontraron todo tipo de camisetas, botines, trofeos, que el 10 obtuvo a lo largo de su carrera. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tema ese, no? ¿De quiénes son? ¿De quién los guardó? ¿Que fue Claudia que lo cuidó todo minuciosamente? ¿O son de él que se los ganó? ¿Qué opina usted, Oliva, ahí, en el control? No, se lo ganó él. Se lo ganó él. Pero yo no coincido ahí, porque para mí o es bien de familia o es de quien lo administra. Mira, pensemos, la mona, ¿quién se tiene que hacer cargo de sus bienes? ¿La esposa o él? Ella toda la vida se encargó de ordenarlo, de organizarlo, acompañarlo. Le mandamos un beso a la Juana. A la Juana, una genia. Y es que ¿sabés qué pasa? Detrás de todo hombre hay una gran mujer que tiene que cuidar. No pueden vivir sin nosotras, Col. Es increíble. Escúchame, ¡Ay, qué poquito falta para el musical! Yo tengo unos... Pero, si no, tranqui, Coqui, porque la gente te aclama. Y atención, porque está llegando una de las personalidades de nuestro equipo. ¿Está llegando? Está llegando. ¿Te dijo? Todavía no ha llegado, pero... ¿El monopatín? ¿El monopatín? Sí, sí, sí. Hay tráfico, chicos, hay tráfico. Hay tráfico. Entró una piedrita a la rodadita del monopatín y se trajo. Ya llegando en minutos, Claudio Cóndor, te estamos esperando. Te queremos. Sí, te extrañamos. Che, acá tengo otra noticia. A ver, a ver. Pero esta es linda, esta me encantó. Noti de color nacional. A ver, a ver. 24 equipos de alumnos argentinos, uno infle el pecho con estas cosas. 24 equipos de alumnos argentinos competirán por un lugar en el mundial de robótica en Dubái. O sea, estos chicos ya nacen con un don, una cosa... Este... Perdón. Algo que no nos pasa a nosotros. Claro. Nosotros no nos ha nada que ver con los robots. Este año la temática gira alrededor del cuidado de los océanos. Ah, espectacular. Todo relacionado al medio ambiente. Por ende, los participantes tienen que diseñar robots que ayuden en su limpieza. Qué complicado. Porque imagínate, los océanos tienen que descender miles de metros y no ahogarse el robot. No. Eso es lo demás. En la edición del año pasado realizada en Ciudad de México, el equipo argentino tuvo una actuación destacada. Entre más de 200 países quedó en la décimo tercera posición y ganó el Safety Award. Safety, que significa seguridad, premio, seguridad, safety. Qué lindo inglés que tenés, Coky. Safety. Hoy los voy a sorprender en el musical con mi inglés. Muy fluido. Excelente. Que reconoce al robot más seguro. Safety Award. Así que en el puesto número 13 quedó Argentina. Unos cracks. Mientras tanto, Coky, la gente ya está súper prendida. Se está contactando al 351-859-0858 y comenzamos a escuchar mensajes porque lo pedís, lo tenés. Ah, chico, todo lo que sea referente a Diego Armando, botines, remeras, pantalones, camperas, no son ni del Diego, ni de la mujer, ni de las hijas. ¿Cómo? Todo eso es patrimonio de la humanidad. Exactamente. Maradona no va a existir nunca, nunca, nunca otro jugador. Yo ya de acuerdo. Maradona, vos sabés que le dio en la tecla eso es patrimonio de la humanidad. Diego ha sido más conocido que el Papa a nivel mundial. O sea, era el uno. Eso es de todos. Así que que nos devuelve. En la Casa Rosada, directamente. Claro. Un espacio, un museo en la Casa Rosada. Exactamente. Es buena, es buena. No hay que lucrar más que exhibirlo y que todas las generaciones vean lo que fue Diego como jugador de fútbol. Nos gusta, como decías, uno va a cualquier lado y... No voy a polinizar, no voy a polinizar, me voy a morder la lengua. Para, para, tenemos otro más. Y se la vanca, Claudia. No. Dale, a ver. Hola, Coqui y equipo. Acá Darío, el taxista. Les cuento, una oportunidad que no dejé pasar y la aproveché mucho fue en febrero irme a Brasil en la camioneta con unos amigos a ver Talleres San Pablo. Muy bien. Aproveché para conocer el mar y para conocer un estadio hermoso ver el partido y disfruté unos días de vacaciones también de paso. Es Brasil, Flavio. La otra oportunidad que aproveché en esta semana fue la de conocerlos a ustedes y compartir un rato ahí en el estudio que lo pasen muy bien y bueno, la mejor de todas la de anoche que me... que me... ¿Qué pasó? Bueno, un abrazo para todos nos vemos. Pero este chico tiene una vida llena de oportunidades maravillosas. Comió un asado con su hija, se fue a Brasil con los amigos a ver hasta ayer. O sea, ¿qué más le puede pedir a la vida? Y encima me recordó una gran oportunidad que me dio la vida que fue conocer el monstruo Sebastián antes de fallecer tenerlo ahí en persona e ir a visitarlo gracias a Chichi Ledesma que en ese momento era su manager. La voy a hacer breve a la anécdota porque fue una oportunidad inmensa. Yo había cantado en el Festival de las Colectividades de Altagracia perdón, Altagracia como la mayoría de los años lo hago. En ese momento hacía un pequeñito homenaje al cuarteto y dentro de los cuartetos obviamente los clásicos cantaba temas de Sebastián. Seba me ha visto en la pantalla del sanatorio y me ha mandado a llamar con Chichi Ledesma en ese momento. Me llaman un domingo en mediodía yo dije yo en zapatillas me llaman Chichi venite que el monstruo quiere conocerte. Me fui a agarrar el auto y tuve la oportunidad de estar con él charlar todos los seguidores obviamente le pedí permiso a Sebastián vieron el video que subí con él me contó anécdotas me llamó mucho la atención como viste él se mueve sus manos y me agarraba la mano y me contaba anécdotas me decía Coqui vos tenés que cantar cuarteto tenés que alegrarle la vida a la gente gracias por haber interpretado mis canciones en el escenario fue una experiencia maravillosa tengo audios obviamente grabados de mis charlas con él que nunca publiqué porque forman parte como de algo más íntimo pero no puedo creer las ganas de vivir que tenía este hombre me decía en una semana salgo de acá y me siento en el piano y nos ponemos a hacer canciones así que bueno le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia de paso así que fue una gran oportunidad porque a partir de ahí empecé a homenajear al cuarteto la gente lo recibe espectacular así que le mandamos un beso al monstruo por ahí por donde esté ya vamos a hacer una canción Daniel Humberto Reina el nombre así es así es Daniel Humberto Reina me encanta cuando no sabemos el nombre de la gente porque ya el personaje es parte de todos una confidencia ¿alguien sabrá mi nombre? una confidencia eso estaba por decir yo el nombre de Coque usted a ver lo google cambiame la música cortame todo Andy si usted no sabe mi nombre si se acaba todo ahí está la puerta si se acaba todo ¿cómo me llamo yo? nombre completo tengo dos nombres no hay un apellido que es alemán ah bueno sabe todo ya google y lo google a ver ¿quién quiere ser millonario? el primer nombre puede ser porque no a ver Patricia Andy tengo que decirte que tu respuesta es correcta hazle de alante cero pesos mientras tanto Coque invitamos a la gente a que se comunique al 351-859-0858 y nos ponemos en contacto acordate de pedir tu tema a la carta porque ya se viene el Music Session Live a las 20 horas estás disfrutando de Fernet con Coque